en alguna ocasión escuché esta frase que me ha servido toda mi vida regla de un buen viajero no comparar porque lo digo porque a veces llegamos a una playa y es diferente a otra donde has estado a una ciudad y es diferente a otra cuando llega un lugar tan lindo tan bonito como veracruz y me toca un tiempo como este norte con viento no falta quien pueda llegar a decir hay que feo día no es un día diferente original este mismo principio se aplica con las personas la gente no es igual y tendemos mucho a comparar a las personas y por eso entramos en sufrimiento es que tal persona no era así es que tal jefe no era así y por eso sufrimos no crees que es un buen principio para aplicarlo en tu vida no comparar quien se recupera más rápido quien se adapta quien se adapta y sobre todo quien acostumbra a utilizar la técnica de la aceptación la técnica de la aceptación